bueno la gente aquí están poniendo arrocitos están poniendo jayay este chorizo carne de arroz y chimol cuando este de frijolito licuado quedan buenas con un cabello también más como decía usted así este este carne frijol licuado y como un pedazo de brócoli y esto es para mí para los papás garritos y somos los reyes del hogar y somos los reyes del hogar nombre y para que ajuste para todos con broma y ustedes saben lo mejor y vamos aquí está aquí vamos a tratar de todas las tortillas en falta si eso eso es ya vaya rente complaciendo ahí al alex no lo imaginaba se lo imaginaba vaya ahora le puede decir algo se acuerda la vez pasada que que los otros este que iban a hacer las pupusas y que no y que no y que no porque esa era la idea de estrenar la columna nosotros barren hemos andado ahí arriba que que la plancha ya me imagino rené le decía yo la plancha con la pupusa de dos tapas lo salieron aquí hay que hacerlas tan buenas con amor ahí al nene lo pueden vamos mariela vaya a ver jeremia si quieres comer y si no no que comas y se marchó y es el caso y eso es un palabra enamorada yo estoy acostumbrado a oír cosas que ahora es que eso es una caricia para usted de verdad que tortillas no le traje va según era la emoción rené que hay tortillas le traje voy entonces mariela ya los dio ahí como como una de este y se marchó bueno decirles mucha voz que junia porque anda por el campo no está aquí pero si se le va a guardar ahí también porque él es padre supuestamente también supuestamente él es papá pero ahorita anda por la cancha el cipote arielita vengase amor si tiene una moto o no ajajaja te crees que es dormidita la bichita es bien huchada te crees que es dormidita la bichita le va bien huchada génesis con cindy ya están comiendo también así que buen provecho ahí para los cipotes cabezas de ayote si tenedores no les pusimos porque tenedores no compré no me preocupen nosotros sabemos que usted es un descuidito cualquiera le paga no hombre yo muy agradecido la verdad que estoy muy contento ahí va vamos a jugar al goloso parece mismo el sapo la botó ahí va el sapo y ven carrera se fue el sapo miren sáquenle la lengua ese sapo quiero ver que quita Shakira Shakira ¿eres tú? se cayó hija venga pues le voy a dar ve man man ya estuvo el llanto ya se fue todo ya exactamente ya lloró ya gritó y todo lulu menea la colita muévela vamos a hacer una paxa dijo que él bueno así que vamos a darle gracias ahí a las personas que hicieron posible esta bendición para compartir aquí con estos cipotes el día de ahora un día muy especial el día del padre mi gente no es mentira pues porque miren ya Berta nosotros con este nene andábamos pero decepcionados ay dios porque las pupusas no las que iban a ver en la plancha pero nosotros no sabíamos que esperando la sorpresa Berta perdón Berta porque la plancha esta se la queríamos vender jajaja y yo le decía a Rene no puede ser que el nene me dio una creciente aventemos el nene no ha crecido el río chucho así que este vamos a darle las gracias y primeramente a dios verdad porque es el principal y de ahí a la amiga Ana y el amigo David muchísimas gracias por esta gran bendición que han mandado para que compartiéramos en familia y que la pasáramos súper bien y que sorprendiéramos a Jere y a los papis los papis Rene si la verdad pues así que de mi parte muchísimas gracias que diosito le bendiga y le multiplique esta gran bendición que ha compartido con nosotros muchísimas gracias gracias igualmente pues ahí felicitándolo a él también por el día del padre que le mando un fuerte abrazo y que espero que la niña Ana lo haya sorprendido también y muchísimas gracias por esta bendición que nos hizo llegar que por la fiesta de los papis también nosotros así que dios me los bendiga y gracias exactamente por aquí tenemos a usted si yo voy agradecerle ahí a la amiga Ana y al amigo David muchísimas gracias que diosito los bendiga es mi rincha y pues como dijo Jere también felicidades para él en el día del padre que me lo fui y me lo bendí y que me haya pasado bien al lado de su familia que bella exactamente y Gaby ya se va a servir ahí comida también para Paulito también es que muchas gracias también a Ana y al amigo David por por este gramo eso mi amor esto es generosidad para nosotros estamos muy agradecidos y y créanme que pues muchas veces uno se siente muy contento porque comparten con uno y agradecido de estar con la familia y gracias a ustedes también a las muchachas por haber preparado estos alimentos y esperamos que también el amigo David se la haya pasado muy bien en el día del padre y que la amiga Ana lo haya sorprendido ahí con el baile de la yajaira es que muchas gracias cuídense mucho exactamente pues yo también después de mi diosito lindo les quiero dar las gracias a ellos por esa bendición de comidita que los han mandado yo no me esperaba esta comida y felicidades también por ser de su padre del padre don David y su esposa Ana los quiero mucho besos y abrazos muchas bendiciones ahí estamos para el propio viejón si la verdad pues es un regalo que siempre lo vamos a llevar en nuestros corazones que han hecho este día muy bonito la verdad esperando en Dios también pues que el amigo David se le haya pasado bien ahí muchas gracias por compartir aquí anduvieron la verdad fue un gusto un honor conocerlo ya por dos veces nosotros la primera vez si fue un honor la verdad y que Dios los bendiga le quiera que se encuentren muchas bendiciones y muchas gracias por su amistad y por esta bendición esta comidita ahí estamos y usted que quita usted quitándose la camisa está Kiki una trompita ahí para los amigos quiere ver Kikito ahí está en la ocupación miren ahí se pueden suscribir en Juventud en Acción compartan también nuestros videos denle un like miren los anuncios que eso los ayuda de muchísimo a nosotros también gracias por todas esas lindas personas que siempre están comentando dejando lindos comentarios para cada uno de ustedes y también bienvenidos ahí a todos los que están suscribiendo y a los que no se han suscrito pues invitarles y agradecerles también a los que no están suscritos pero si miran nuestros videos así es muchísimas gracias que Dios me los bendiga como dije Mariela pues si no están suscritos pero sigan viendo los videos que es de mucha ayuda y saluditos para todos los papás que ahorita están celebrando para mi cuñado espero que les haya pasado bien en el trabajo porque sé que iba a trabajar y la verdad pues este felicidades para todos y un fuerte abrazo vaya Don Jorgito vamos a compartir miren los dos y con el amigo Flores también mami se van a pelear porque solo le está dando a Don Jorgito no es cierto ya lo conocí él es lindo igual a yo pues tiene que salir a esta belleza lindísimo el amigo René la calle de bolo y se les avisa se les hace la invitación al siguiente llamado para cuando? esta creo que se va a ir quiero ver le voy a tantear yo entre dos días se quiere ir dice ni la viste ni la viste la gallina te están poniendo no molestes que ponen otra persona ay quién es Kikito alguna trompita ahí? quiero ver saluditos para Pepe mire ve mandale un hola a la amiga Ana el amigo David porque le dieron ñam ñam le dieron ñam ñam hola dígale hola dígale ella es igual que yo tímida bueno así que vamos a ir despidiendo este video y esta serie muchísimas gracias a todos por estarnos viendo y miren estamos debajo de este palo hermoso y los vamos a ver hasta un próximo al próximo al próximo al próximo a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima